¿Cómo están? Bienvenidos, ¿cómo andan? Otro año más que nos volvemos a encontrar acá. Espero que estén todos bien. Vamos a empezar el año, el 2021, trabajando otra vez desde casa. Se cuidan ustedes, nos cuidamos nosotros. Y vamos a ir viendo con el transcurrir de los meses cómo va avanzando o retrocediendo la pandemia con nosotros. La idea es volver a trabajar, como les dije, a través de casa, igual que el año pasado. Así que bueno, espero que estén todos enganchados ahí en casa. Y la primera clase vamos a arrancar moviéndonos un poco. Espero que hayan trabajado un poquito en el verano. Así que mientras hablamos, se empiezan a acomodar las sillas ahí en su casa. Las alejan de la mesa y las separan una de la otra, ¿está? Adaptan al espacio que ustedes tengan. Tratan de alejarlas un poquito, ¿sí? Para empezar a movernos. Vamos a usar todas las sillas. Yo en este caso puse seis. Generalmente en casa tenemos seis sillas, pero bueno, se puede repetir. Pueden usar tres, cuatro, lo que ustedes tengan. Yo tengo esta que tiene los apoyabrazos, pero si tienen las comunes de madera, mejor. Así no me tienta el apoyabrazos para despansar en la silla. Para recostarme. Y para buscarme desde los apoyabrazos, los ejercicios que tenga que yo hacer. Así que bueno, empezamos a movernos. Empezamos a trabajar. Empiezo a caminar por la habitación en la cual estoy en casa. Llevamos los dos brazos arriba. Estiramos bien. Tomamos aire bien profundo por nariz. Largo el aire por la boca y dejo caer los brazos. Otra vez. Llevamos los brazos arriba. Tomamos aire bien profundo por nariz. Largo el aire por boca. Mientras voy bajando los brazos una vez más. Arriba tomamos aire bien profundo. Estiramos bien arriba. Largo el aire y bajo. Me voy a quedar donde estoy. Voy a estirar la pierna derecha adelante. Llevo la cola hacia atrás. Levanto la punta del pie de la pierna derecha que está estirada adelante. Bien. A flojamos. Cambiamos la otra pierna. Levanto la pierna izquierda. Levanto la punta del pie. Bien. A flojamos. Levanto la pierna derecha. A flojamos. Caminamos despacito. Y otra vez. Los dos brazos arriba. Tomamos aire bien profundo. Voy estirando bien el espalda un lado y al otro. Largo. Bajo. Voy largando todo el aire. Tomo aire. Más arriba. Levanto. Estiramos bien. Movemos bien a un lado y al otro. Largo. Voy bajando despacito. Bien. Ahí me quedo donde estoy. Los dos brazos atrás. Estiramos bien. Dejo caer la cabeza hacia adelante. Si llego, me tomo de las manos y estiro. Más arriba, más abajo. Es lo mismo. Y si no llego a tomarme de las manos, llego directamente los dos brazos hacia atrás. Busco abrir bien el pecho. Estiro. Aflojo. Tomo aire. Adelante. Estiramos los dos brazos. Bien. Aflojamos. Seguimos caminando, pero ahora, ¿sí? Voy a ir de costado. Abre punto. Despacito. Abre punto. Voy hacia un lado. Vuelvo. Los pies siempre apuntando hacia adelante y trombo hacia adelante. ¿Está? Y yo avanzo hacia los laterales. Voy y vengo. Eso es. Bien. Ahora más chiquitos los pasos. Ahí. Más juntitos los pasos. Abro. Y junto. Vuelvo también. Más cortitos los pasos. Abre. Abre junto. Los brazos me acompañan el movimiento. Y ahora más largo. Abre junto. Abre junto. Tampoco exagero demasiado. Si vengo sin hacer ningún tipo de actividad. Abre junto. Abre junto. Abre junto. Abre junto. Me quedo ahí. Me voy a poner acá que no me tape la silla. Voy a separar las piernas. Estiro la pierna derecha. Flexiono la izquierda. Ahí mantengo. Trato de no irme con el tronco hacia adelante. ¿Sí? Tomamos aire bien profundo. Extiendo las dos. Largo. Flexiono la derecha. Extiendo la izquierda. Vuelvo a juntar pasos laterales. Pero ahora más cortitos todavía. ¿Sí? Ahí. Chiquitito. Abre junto. Abre junto. Acompaño con los brazos. Abre junto. Vuelvo. Abre junto. Acompaño con los brazos. Eso es. Alargamos un poquito. Abre junto. Abre junto. Y vuelvo. Si vuelvo muy rápido, lo van haciendo hasta donde lleguen. ¿Está? No hace falta que me sigan el ritmo. Y ahora sí. Un poco más largo. ¿Sí? Abre junto. Abre junto. Abre junto. Abre junto. Y vuelvo. Abre junto. Abre junto. Abre junto. Abre junto. Y me voy caminando. De nuevo. Caminamos por entre las sillas. Eso es. Caminamos. Me voy hacia adelante. Paso por delante de la silla. Y vuelvo caminando hacia atrás. Voy haciendo una especie de zigzag si se quiere. Caminamos para adelante de nuevo. Ojo cuando voy para atrás. No se choquen ninguna silla ni nada por el estilo. Vuelvo para atrás. Bien. Para adelante del otro lado. Espalda derecha. Para atrás. Puedo acompañar también el movimiento con los brazos. Me va a ayudar a mantenerme equilibrado cuando voy para atrás. Vuelvo para adelante. Vuelvo para adelante. Para atrás. Llevo. Tengo una silla más. Voy para adelante. Bien. Última vuelta. Voy para adelante. Paso por delante. Voy por detrás. Camino para atrás. Voy mirando. Para adelante. Bien. Voy para atrás. Para atrás. Para atrás. Me quedo acá en el fondo. Ahora, ¿sí? Me voy atrás de toda la habitación en la que estoy trabajando. Y ahora voy a ir, ¿sí? Haciendo zigzag. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer pasos, ¿sí? Laterales. Porque voy a ir de costado haciéndolos. Pero como si fuese avanzando, ¿está? Entonces hago dos pasos laterales con la pierna derecha juntando la pierna izquierda. Y voy a ir haciéndolo en diagonal para poder avanzar. Dos pasos con la izquierda. Abro uno. Abro dos. Y voy avanzando. Fíjense que me voy acercando a la cámara. Pierna derecha. Abro uno. Abro dos. Pierna izquierda. Abro uno. Abro dos. Pierna derecha. Y avanzo uno. Avanzo dos. Me voy caminando normal otra vez al fondo de la habitación. Y lo repetimos. El tronco lo voy acomodando hacia la dirección en la que voy a avanzar para que sea más fácil. Voy a girar. Tendrán un poquito hacia la izquierda para avanzarlo en la derecha. Abro el punto uno. Abro el punto dos. Giramos un poquito hacia la derecha. Abro el punto hacia la izquierda. Abro el punto. Vuelvo a girar el tronco. Abro el punto. Abro el punto. Vuelvo a girar el tronco. Abro el punto. Abro el punto. Abro la derecha uno. Abro la derecha dos. Giro a la derecha. Abro la izquierda uno. Abro la izquierda dos. Giro a la izquierda. Abro la derecha uno. Abro la derecha dos. Giro a la derecha. Abro la izquierda uno. Abro la izquierda dos. Giro a la izquierda. Abro la derecha uno. Abro la derecha dos. Aflojo. Me voy caminando de espaldas. Rodeo todas las sillas ahora Me voy, siempre voy mirando para atrás Levanto bien los pies Acompaño con los brazos al costado del cuerpo Para mantenerme de lado Voy mirando por donde voy Bien, y me voy, y me voy, y me voy Al fondo, a la primera silla De frente, adelante mejor dicho De la primera silla y me siento Me voy a sentar en esta silla Sin apoyarme, de nada Si puedo, me levanto Si necesito el apoyo, lo hago Me levanto Me voy a ir a la silla que sigue Caminando, normal Me acomodo de frente y voy Me siento, me levanto Me voy a la otra silla Caminamos Me acomodo delante de la tercera silla Me siento, me levanto Bien, me voy a ir caminando a mi cuarta silla Me voy a ir a esta Cada uno va manejando en su casa De acuerdo a la distancia que tenga la silla Me siento y me levanto Me voy a mi quinta silla Puedo repetir en casa Me siento y me levanto Y me voy a la siguiente silla Me siento y me levanto Caminamos despacito Me estoy dando cuenta De que el año pasado En la última clase Dije, si yo tengo la cámara ya Porque el frente Lo hago ¿Sí? Para el lado donde va el salón O sea, en la dirección del salón Yo tengo que acomodar Frente a la cámara Bueno Y ahora mientras hacía la silla Me daba cuenta de que lo había acomodado igual Caminamos Un comentario nomás Caminamos despacito Bueno, ahora acomodo de todo De frente a la cámara A la cámara Bien Voy a caminar Volvemos a las sillas Arranco por otra Arranco por otra Me voy a sentar de nuevo Pero ahora Me voy a sentar Cuando estoy sentada Miren mi pierna derecha Abro la derecha uno Cierro Abro la izquierda uno Cierro ¿Estamos? Voy a hacerlo cuatro veces con cada pierna Abro uno Una y una Izquierda Cierro Abro dos Cierro Izquierda Cierro Abro tres Cierro Izquierda Cierro Abro cuatro Cierro Izquierda Cierro Me levanto Bien Me voy a la siguiente silla Cualquiera Me voy a otra Vamos para atrás Me voy a otra silla Me vengo a estar en el fondo Me voy a sentar Brazos al costado del cuerpo Empezamos a activar un poco los brazos Derecha Inclinando el tronco hacia la izquierda El brazo derecho va por arriba Y vuelvo Si no puedo levantarlo más allá de la altura de la cabeza Por delante ¿Está? El brazo va por delante Pero la flexión igualmente es lateral hacia la izquierda Tomo aire bien profundo Largo Voy uno Bajo Bajo Para el otro lado Pon el brazo izquierdo Eso es Tomo aire Adelante Si no llego por arriba Dos Al lugar Izquierda La flexión igual es lateral Arriba Largo el aire Tres Tomo aire Arriba Por la izquierda Tomo aire una vez más Largo el aire Derecha Tomo aire Largo el aire Izquierda Aflojo Relajo Me levanto Me voy a otra silla Otra cosa que no les dije Falta de costumbre ya Me voy a sentar Me siento La botellita de agua Vayan buscándose el agua Si quieren ir tomando agua Bien Me siento en la siguiente silla Les doy un tiempito para que se busquen el agua Agua Bien Brazos flexionados delante del tronco Si Pierna derecha Se estira hacia adelante Voy a estirar Apoyando el talón Y los dos brazos al mismo tiempo extienden ¿Está? Estiro una pierna Extiendo los dos brazos Flexiono Pierna y brazos Extiendo la izquierda Extiendo los brazos ¿Está? Yo cierro el puño Y extiendo los dedos Cuando extiendo los brazos Eso es indistinto No me marca ninguna diferencia ¿Está? Voy a hacerlo con puño cerrado O con las manos abiertas Tomo aire largo Estiro uno Flexiono Tomo aire Izquierda Tomo aire Extiendo dos Tomo aire Izquierda Tomo aire Largo el aire Tres Tomo aire Extiendo izquierda Tomo aire Una más Largo el aire Cuatro Flexiono Extiendo izquierda Aflojo Me levanto Bien Me voy caminando a la siguiente silla Me voy yo a esta que tengo atrás Me voy a sentar de nuevo Me siento en la silla Brazos al costado Perdón Adelante del cuerpo Con los codos hacia el costado Puños cerrados Tomo aire bien profundo Al largar Separo los dos brazos hacia el costado Y flexiono los dos brazos hacia adentro Tomo aire largo Abro uno Flexiono Largo el aire Abro dos Flexiono Largo el aire Abro tres Flexiono Largo el aire Abro cuatro Flexiono Aflojo Me levanto Me voy a la quinta silla Me vengo a esta que está acá adelante Me voy a sentar de nuevo Bien Trato de sentarme Más bien en la puntita de la silla ¿Está? Ahora voy a extender la pierna Hacia la derecha Ahí Trato de ir a tocar con la punta del pie El tronco Acompaña hacia el izquierdo ¿Sí? Al lado contrario Para permitir la extensión Vuelvo al medio Tomo aire Largo Al lado izquierdo ¿Está? Puedo hacer esto Si no le da mucha seguridad O está bien tranquilo Pateo Pateo Y me voy agarrando Del apoyabrazo De la silla Tomo aire Largo Voy Derecha uno Tomo aire Izquierda Tomo aire Largo el aire Derecha dos Tomo aire Izquierda Tomo aire Largo el aire Derecha tres Tomo aire Izquierda Una vez más Largo el aire Derecha cuatro Tomo aire Largo Izquierda Aflojo Me levanto Y me voy a la última silla Última silla Que tengo en el fondo En este caso Me voy a sentar Bien Última silla Desde ahí como estoy sentado Voy a subir rodilla Bajar Subo izquierda Y bajo Voy a correr esta Por si no me ven Espada derecha Abrazo Al costado del cuerpo Flexionados Ahí o ahí Tomo aire Largo Subo rodilla Bajo Izquierda Tomo aire Subo dos Izquierda Tomo aire Largo el aire Tres Tomo aire Izquierda Una más Largo el aire Cuatro Tomo aire Izquierda Aflojo Me levanto Caminamos Voy aflojando Bien Continuamos Ahora sí me voy a sentar en la silla Bien Me voy a Tengo que sentarme y estar cómoda en la silla Lo que no quiere decir que tengo que ir a apoyar la espalda al respaldar Espalda derecha Piernas separadas el ancho de las caderas Brazo derecho va a trabajar primero Que es lo que voy a hacer Voy a poner el costado Brazo derecho Voy a extenderlo hacia adelante Cuando Cuando llevo el brazo hacia adelante Tengo que buscar que el hombro vaya también hacia adelante ¿Sí? Como si quisiese el tronco desprenderse del brazo Yo lo llevo hacia adelante Manteniendo la espalda derecha Solamente avanza el hombro derecho Flexiono y vuelvo al costado del cuerpo Tomo aire Largo Extiendo Alejo el hombro manteniendo la espalda derecha La mirada siempre hacia adelante Vuelvo Flexiono Tomo aire Vamos con ocho Puse el primer día Mantengo la espalda derecha Voy a tomar aire bien profundo Brazo al costado del cuerpo Largo el aire Extiendo adelante Llevo Lo más lejos espalda derecha Contraigo la panza Uno Flexiono Vuelvo Tomo aire Largo el aire Llevo y alejo ese hombro Dos Vuelvo Tomo aire Largo el aire Llevo y alejo Tres Vuelvo Flexiono Tomo aire Mantengo la espalda derecha Largo el aire Llevo el hombro hacia adelante Cuatro Vuelvo Flexiono Tomo aire Largo el aire Llevo hacia adelante Cinco Vuelvo Flexiono Tomo aire Largo el aire Espalda derecha Llevo hacia adelante Alejo el hombro Seis Vuelvo Tomo aire Largo el aire Llevo hacia adelante Siete Siete Vuelvo Tomo aire Una vez más Largo el aire Llevo Extiendo adelante Entre ocho Aflojo Aflojo Y relajo Dejo caer el tronco Hacia adelante Bien Aflojamos Bien Aflojamos los hombros Ahora Sigo con el mismo brazo Arranco de la misma posición Plante Brazos flexionados Alcantado el cuerpo Hacia adelante Pumio cerrado Voy a tomar aire bien profundo Y a largar El brazo ahora se va a extender Hacia arriba ¿Está? Busco llegar lo más alto que puedo Siento que se estira bien todo el lado derecho del tronco Flexiono Acomodo Y vuelvo ¿Estamos? El mismo brazo hacia el techo Ahora vamos a noche también Tomo aire bien profundo Largo Arriba extiendo Uno Bajo Tomo aire Largo el aire arriba Extiendo Dos Bajo Tomo aire Largo el aire arriba Extiendo Tres Bajo Tomo aire Largo el aire Arriba extiendo Llevo bien arriba Cuatro Bajo Tomo aire Largo el aire Arriba extiendo Cinco Bajo Tomo aire Largo el aire arriba Extiendo Seis Bajo Tomo aire Tomo aire Largo el aire arriba Extiendo Siete Bajo Tomo aire una vez más Largo el aire arriba Extiendo Ocho Bajo Aflojo 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 Y relajo Aflojamos bien los hombros Relajamos bien la cabeza Bien Me voy acomodando para trabajar con el lado izquierdo Me voy a poner de costado así Creo que se nota un poquito mejor Un poquito más Espalda derecha No me relajo en la espalda El brazo que no trabaja Donde le quede más cómodo Brazo izquierdo flexionado Adelante y al costado del tronco Extiendo hacia adelante primero Llevando el hombro ¿Sí? Como si alguien me pegara el tirón Y se me va el brazo y el hombro todo junto Pero la espalda se mantiene firme Tomo aire bien profundo Largo el aire Extiendo adelante Busco avanzar Uno Flexiono Tomo aire Largo el aire Adelante Extiendo Dos Flexiono Tomo aire Largo el aire Adelante Extiendo Tres Flexiono Tomo aire Largo el aire Adelante Extiendo Vuelvo Cuatro Flexiono Vuelvo al vuelo Tomo aire Largo el aire Adelante Extiendo Cinco Vuelvo Tomo aire Largo el aire Adelante Extiendo Seis Vuelvo Flexiono Tomo aire Largo el aire Adelante Extiendo Siete Vuelvo Flexiono Tomo aire Largo el aire aire adelante, extiendo ocho, vuelvo, flexiono, aflojo y relajo. Aflojamos bien los hombros, relajamos los brazos, que ahora sigo con el mismo. Bien, espalda derecha, el brazo derecho, tranquilo, donde ustedes quieran, brazo izquierdo otra vez, flexionado, al costado y adelante, ahora hacia arriba, enlego ese brazo lo más que puedo, estiro todo el lateral izquierdo, que busque ir hacia arriba, hombros relajamos, flexionamos, tomo aire bien profundo, largo el aire, arriba, extiendo, levanto uno, flexiono, bajo, tomo aire. Largo el aire, arriba, extiendo dos, bajo, flexiono, tomo aire. Largo el aire, arriba, extiendo tres, bajo, flexiono, tomo aire. Largo el aire, arriba, extiendo cuatro, bajo, flexiono, tomo aire. Largo el aire, arriba, extiendo bien arriba, cinco, bajo, flexiono, tomo aire. Largo el aire, arriba, extiendo seis, bajo, flexiono, tomo aire. Largo el aire, arriba, extiendo siete, bien arriba, flexiono el otro hombro relajado, tomo aire, una más. Largo el aire, arriba, extiendo espalda derecha, ocho, flexiono, bajo, y relajo. Aflojamos bien los hombros. Bien, ahí ahora. Aflojo bien adelante. Bien, hago circulitos hacia atrás. Bueno, ahora vamos a hacer un trabajito que generalmente yo lo hago con el teléfono, pero como el teléfono está filmando, no lo voy a tocar con las dudas porque no sé cómo se hace. Lo voy a manejar con el reloj, ¿está? Es un trabajito cronometrado. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer, son cinco ejercicios, cada ejercicio lo vamos a trabajar durante 30 segundos. Vamos a descansar 20 segundos entre un ejercicio y otro. ¿Está? Son cinco ejercicios, entonces, trabajando 30 segundos cada uno. En el medio tenemos 20 segundos de pausa. Cuando terminamos los cinco ejercicios, descansamos un minutito, hacemos una pausa un poco más larga y volvemos a repetir el trabajo, ¿está? No quiere decir que el trabajo lo tengo que hacer rápido, ni tampoco quiere decir que tienen que seguirme al ritmo que yo doy. Yo voy a tratar de hacerlo tranquilo y bien hecho, ¿está? Es lo que tenemos que tratar de conseguir. No por querer apurarme empiezo a hacer cualquier cosa. Y como voy a trabajar unos 30 segundos de corrido, tranquilito para tampoco cansarme demasiado. Entonces, pongo el cronometro. Primer trabajo, voy a levantar rodillas al pecho una y una. Si necesito sostenerme de la pared, lo hago agarrándome de la pared o de una silla, ¿está? Si no, trato de mantener el equilibrio, piernas separadas, el ancho de cadera y un poquito más para tener una mayor base. Yo levanto una pierna, llevo el peso del cuerpo automáticamente a la pierna que me queda apoyada. Siempre cuando voy a caer, flexiono un poquito las rodillas para amortiguar, ¿sí? Flexiono y apoyo la otra, ¿está? Para no trabar tanto y que después terminemos teniendo algún tipo de molestia. Entonces, le voy diciendo de a uno no trabajo para no perdernos después. Rodillas al pecho y no hay una. 30 segundos. Arranco. Subo. Tomo aire abajo. Tomo. Tomo. Si me canso antes puedo parar. No hace falta que la rodilla vaya al pecho. Elevándola a la cadera. El trabajo ya está. Vamos que sigues. No aflojo, ¿eh? Bueno, va así. Pueden aflojar. Si se cansa mucho pueden parar. Eso es. Una más. Aflojo. Ahora sí descanso. Siguiente trabajo con la pierna derecha. Llevo el talón a la cola y pierna atrás. Talón a la cola y la pierna atrás. Me puedo agarrar, ¿eh? Cinco segundos. Bien. Arranco. Talón y atrás. Talón a la cola, bien suave y atrás. Talón a la cola. Puedo agarrarme de espalos de la pared. Puedo agarrarme de espalos 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 de espal Llevo atrás, me puedo agarrar, aprovecho a descansar, vayan tomando agua, listo, vamos, talón, atrás, atrás, talón a la cola, tomo aire, largo atrás, ahí ya está el trabajo también, no hace falta buscar un calambre ni nada por el estilo, ahí ya está, levantando el pie del suelo, ya estoy haciendo el trabajo, tomo aire, 5 segundos, tomo aire, aflojo, relajamos, brazo derecho, fácil, me acomodo con la pierna derecha un poquito más atrás, brazo derecho, balanceo, adelante y atrás, fíjense que apenitas hago una rotación con el tronco para acompañarlo, arranco, bajo, hago un pérdulo con el brazo derecho por el costado del cuerpo, de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, un poco con esto, voy tomando aire, tomamos aire, si me canso puedo aflojar, es el ejercicio más ligero, una más, aflojo, me queda brazo izquierdo y descansamos un minuto para volver a repetir, 5 segundos, vamos, adelante y atrás, brazo izquierdo, hago pérdulo, me puedo agarrar si me siento inestable, separo un poquito más las piernas, puedo apoyar las dos plantas de los pies, siempre manteniendo las rodillas muy flexionadas, sigo, 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 sigo una más, una más, aflojo y relajo, lo voy a poner en celo, aflojamos un minuto, tomamos agua, yo también voy a tomar agua, bien, aprovechen a descansar, van 20 segundos, apague la barroja, si ya le puedo marchar, recuperamos, volvimos con todo este año, bueno, a trabajar, volvimos al centro de los jubilados, nos permiten venir a filmar, gracias a la ISMA, espero que puedan hacer toda la clase, que les guste, 15 segundos y arrancamos con el primero, el primero era levanto rodillas al pecho, ¿estamos? 30 segundos y descanso 20, listos, preparados, va, tomo aire, tomo aire, tomo aire, Sigo, quedan 10 segundos, 2 segundos, aflojo, descanso, 20 segundos, talón derecho hacia la cola, no hace falta que vaya a la cola, levanto atrás el talón, 5 segundos, 1, arriba, tomo aire, largo el aire, tomo aire, largo el aire, tomo aire cuando bajo, largo cuando levanto, puedo apoyar los dos pies, las plantas, quiero decir, voy a apoyar, y descanso, pero la pierna adelante, siempre que tenga una pequeña fricción, una más, bien, aflojo, relajamos, pierna izquierda, 30 segundos con la pierna izquierda, talón a la cola, me voy preparando, me voy preparando, me voy preparando, tomo aire, arriba, 30 segundos, talón, izquierda, izquierda arriba, ¿sí? si puedo voy atrás, si no, ahí nomás, y ya estoy trabajando, levanto la pierna, levanto, 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 cada cual a su ritmo, si necesita más pausa, descansa, eso es, aflojo y relajo, aflojamos bien las piernas, nos quedan los últimos dos de brazos, aflojamos, me voy acomodando, pierna izquierda adelante, y la pierna derecha atrás, hago el péndulo, bajo, tomo aire, péndulo con el brazo derecho, hacia adelante, y hacia atrás, hacia adelante, cuando llego hacia atrás, hago una pequeña rotación con el tronco, para permitir, que vaya, permitir darle más altitud a ese movimiento, sigo, 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 una más, eso es, aflojo, relajo, aflojamos bien ese hombro derecho, me queda el izquierdo, 20 segundos de pausa, y últimos 30 segundos de trabajo, me acomodo, pierna izquierda atrás, derecha adelante, adelante, y, péndulo, voy, arriba, fíjense que hago una pequeña rotación, con el tronco, me quedo mirando al frente, para que el brazo siga un poco más atrás, acuérdense que puedo apoyar las dos plantas de los pies, flexiono las rodillas, si me queda más cómoda, la de atrás apoya la punta del pie, el trabajo lo tiene que hacer el hombro, el brazo izquierdo, subo uno más, ya lo tenemos, aflojo, y descanso, aflojamos el último minutito, vuelvan a tomar agua, aflojamos los brazos, aflojamos las piernas, descansamos, bueno, creo que hoy le metimos bastantes, bastantes movimientos, o sea, por ser la primera clase ya, ya estaría, voy a tomar un poquito de agua otra vez, bien, voy acomodando la silla, que vamos a trabajar, vamos a terminar sentados, bien, aflojamos, ahí, me dejo relajar en la silla, vamos a manejar lo mismo que el año pasado, durante las primeras clases no vamos a ir al suelo todavía, vamos a tratar de terminar siempre en la silla, o de pie, y a medida que vamos avanzando, que nos vamos sintiendo seguros, empezamos a trabajar en la colchoneta, en el colchón, en el sillón, en la cama, donde ustedes quieran y se sienten más cómodos, me voy un poquito más adelante de la silla, arriba, llevamos los dos brazos, tomamos aire bien, profundo arriba, largo el aire, despacito, me dejo caer hacia adelante, trato de relajar el tronco sobre los muslos, relajar la cabeza y relajar los brazos, si eso se me complica, apoyo los antebrazos en los muslos, y ahí relajamos, la espalda lo más que puedo, y relajamos el cuello dejando caer la cabeza hacia adelante, no exijo ir hasta abajo si no puedo, tomamos aire bien profundo, mientras estoy acá abajo, a alargar, voy subiendo despacito el tronco, como bajé la cabeza, es lo último, que se va a levantar, y que se va a contar, eso, un poquitito más adelante ahora, ojo no se caigan, para que voy a ir más atrás, así estén bien la pierna, estiramos la pierna derecha hacia adelante, antebrazo izquierdo, se apoya en el músculo izquierdo, mano derecha, si llego, me voy a tomar la punta del pie, si no llego, voy a tomar la pierna, si, la canilla, me voy a agarrar de la canilla, no me salió la palabra de canilla, si no llego tampoco, ahí me quedo, apoyando el antebrazo en el músculo izquierdo, y tratando de mantener esta pierna derecha, derecha, eso, bien estirada, me quedo ya en esa posición con el tronco, y voy a buscar que la punta del pie, apunte bien al techo, estiro bien el gemelo, aflojo, me voy hacia atrás, me dejo caer en la silla ahora sí, hacia atrás, fíjense que estoy casi recostada en la silla, y acerco la rodilla al pecho, desde acá, movemos el pie, haciendo círculos a un lado y al otro, haciendo círculos, haciendo círculos, haciendo círculos, haciendo círculos, extiendo y flexiono, bien, desde ahí, esta pierna derecha que tengo flexionada en el pecho, la voy a cruzar hacia la izquierda, me voy a quedar ahí cruzadita como estoy, voy a despacito levantar el tronco, cruzo los dedos de las manos, sujeto esa rodilla que está arriba, y levanto la pierna, como si quisiera acercar esa rodilla derecha, al pecho del lado izquierdo, ahí nomás, si puedo, si no puedo, dejo cruzada, si me cuesta cruzar la pierna, desde abajo, o desde la posición inicial digamos, me toco la rodilla, y en vez de acercarla derecho, trato de acercarla cruzada, ¿está? mantengo, aflojó, aflojó, relajo, aflojamos esa pierna derecha, tomamos aire bien profundo, y a largar, extiendo la pierna izquierda, dejo caer el tronco, apoyando el antebrazo derecho sobre el muslo derecho, si puedo, me tomo la punta del pie, me tomo la canilla, o me quedo, directamente ahí, mantengo la pierna estirada, que tire, no que duela, tomamos aire bien profundo, y a largar, llevo la punta del pie, hacia el techo, la levanto, estiro bien los gemelos, aflojó, me dejo caer hacia atrás, ahora sí, me repuesto sobre la silla, rodilla izquierda al pecho, abrazo bien fuerte, lo más cerca que pueda, hago círculos con el pie, a un lado y al otro, extiendo y flexiona el peinero, 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 bien, tomamos aire bien profundo, cruzamos la pierna derecha, izquierda, perdón, sobre la pierna derecha, voy a tomar aire bien profundo, a largar, me voy a levantar, cruzo los dedos de las manos, sujetando la rodilla izquierda, y levanto y cruzado, estiro la cola, aflojó y relajó, bien, me siento ahí derecho, la espalda derecha, me voy un poquito más atrás en la silla, llevamos los dos brazos arriba, tomamos aire bien profundo, y a largar, dejamos caer el brazo izquierdo, con el brazo derecho por arriba, me voy a flexionar, el tronco del lado izquierdo, estirando toda la costeleta derecha, si no puedo llevar el brazo arriba, ¿sí? por delante, y ahí, llevo por delante, como si quisiera proyectar ese brazo, más allá, bien, vuelvo en medio, aflojo los dos brazos, y voy de nuevo arriba, tomamos aire bien profundo, dejo caer el derecho largo, estiramos hacia la derecha, con el brazo izquierdo, por arriba, por delante, y estiro toda la costeleta izquierda, aflojamos, tomo aire bien profundo, y otra vez adelante, los dos brazos, espalda derecha, aflojamos, aflojamos bien los hombros, desde ahí, tomamos aire bien profundo, y a largar, mirá, me voy a poner el tostado, a largar el aire, voy a elevar los hombros, llevarlos hacia atrás, y ahí mantengo, aflojamos, bien, aflojamos bien los brazos, relojamos bien los hombros, adelante y atrás, tomamos aire bien profundo por nariz, mantengo la espalda derecha, a largar el aire, rotamos la cabeza a un lado y al otro, voy tomando aire, y voy alargando, una vez más, tomo aire largo, me voy hacia un lado y ahí mantengo, voy a mirar por sobre el hombro a la pared, los hombros relajados, espalda derecha, desde ahí, tomo aire, y bajo la cabeza, como si quisiera mirar ese hombro, tomo aire, largos al otro lado, me voy a mirar la pared del otro lado, la espalda derecha, hombros relajados, tomo aire bien profundo, largo, miro al suelo, aflojamos, voy al medio, tomamos aire bien profundo, a largar ahora, mirá, voy a bajar la oreja al hombro, ojo con el hombro del lado contrario, que no se eleve, bien relajado, despacito, la mano del mismo lado, hacia donde baja la cabeza, apoyo arriba, y a penitas ayudo bajar, aflojo el brazo, levanto la cabeza, tomo aire bien profundo, largo al otro lado, la oreja baja el hombro, sigue siempre, y siempre voy mirando hacia adelante, hombros relajados, espalda derecha, tomamos aire, la mano del mismo lado, largo, y ayuda a bajar despacito, aflojo el brazo, aflojo el brazo, aflojo la cabeza, tomamos aire bien profundo, llevamos por delante, a un lado y al otro, pero mirá, el mentón baja por delante, busca acercar el mentón al pecho, a un lado y al otro lado, voy tomando aire bien profundo por nariz, voy largando por bocas, por nariz, me quedo en el medio, manteniendo la espalda derecha, tomo aire largo, voy a hacer como si los hombros se quisieran ir hacia atrás, y al mismo tiempo, el mentón busca acercarse al pecho, estiro bien las vértebras del cuello, levanto despacito la cabeza, tomo aire bien profundo, largo y vuelvo a bajar una vez más, acerco el mentón al pecho, espalda derecha, aflojo y relajo, aflojamos bien los hombros, bien, con la punta de la nariz, hacemos un infinito por delante de la cabeza, el símbolo del infinito, o marcamos un número 8 acostado, ¿cuál es la idea? Imaginad que tengo un lápiz en la nariz, y que tengo que dibujar ese 8 o ese infinito bien grande delante mío, ¿está? O sea que la cabeza baja a un lado, levanta de ese lado, baja por el medio y va al otro lado. Una vez más. Una vez más. Bien. Aflojo y relajo. Aflojamos bien los brazos, tomamos aire bien profundo arriba, estiramos bien, aflojo largo y bajo. Me voy a levantar despacito, aflojamos las piernas, aflojamos bien los brazos, y una vez más, llevamos arriba, estiramos bien, tomamos aire bien profundo, y ahí estiro, estiro a un lado, estiro al otro lado, estiro bien arriba, aflojos, largo y bajo. Bueno gente, demasiado por ser la primera clase, espero que hayan podido hacer todo, nos seguimos encontrando por ahora, en este mismo horario, y vamos viendo, ojalá podamos volver a la presencialidad, lo mismo cada uno de ustedes en sus pueblos, que puedan asistir a sus clases, pero bueno, mientras tanto, seguimos encontrándonos por acá. Me pueden mandar fotos, 1540 99 11, mandar mensajes, me pueden llamar, todo me gusta, todo alegra el corazón, así que, gracias, y nos vemos en la próxima clase, un beso para todos.